No es que les haga desaigre, es que ya no soy del vicio. A ustedes me lo perdonen, pero hace más de cinco años, que no tomo copas, aunque ande con los amigos. Que si no me cuadra, harto, pa' qué de hacerme el santito, si he sido reteborracho como pocos lo hayan sido. Pero ahora sí ya no tomo, man, que me lleven los pingos. Dende antes de casarme encomencé con el vicio, y a luego ya de casado, también le tupí macizo. Probecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. Por más que le hice sufrir, nunca me perdió el cariño. Era una santa la probe, y yo con ella un endino. Nomás pa' que no sufriera, llegué a quitarme del vicio. Pero poco duró el gusto, la de mala se nos vino, y una noche de repente, quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón, yo no sé lo que haya sido, pero siento en mi conciencia, que fue mi vicio cochino, el que hizo que nos dejara solitos, a mí y a mi hijo. Un chilpayate de ocho años, que quedaba huerfanito, justo a la edad en que hace más falta la madre con sus cariños. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo. Pobrecita criaturita, mal cuidado, mal vestido, siempre solo, recordando al ángel que había perdido. Entonces, pa' no pensar, volví a darle al vicio, porque poniéndome chuco, me hallaba más tranquilo. Y ya cuando estaba abriago y a punto de perder el juicio, parece que mi dejunta estaba ahí junto conmigo. Al salir del trabajo, me iba yo con los amigos, y a luego, ya medios chiles, mercaba yo harto refino y regresaba a mi casa, donde me aguardaba mi hijo. Y ahí, duro, trago y trago, hasta ponerme bien pítimo. Y ahí estaba la tarugada. Ya indiantes les he dicho, Lueguito vi a mi vieja que llegaba a hablar conmigo, y encomenzaba a decirme cosas de mucho cariño. Y yo a contestar con ella, como si fuera de altiro cierto lo que estaba viendo. Y en tan mientras mi hijo, se abrazaba a mi asustado, diciéndome el pobre niño, ¿Dónde está mi mamacita? Dime dónde está, papacito. ¿Es verdad que te está hablando? ¿Cómo yo no la deviso? ¿Pues qué no la ve, tarugo? ¡Vaya que le haga cariños! Y el pobrecito lloraba y pelaba sus ojitos, buscando riteasustado a aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar de estarle dando al oficio, llego y al abrir la puerta, ¡Ay Jesús lo que deviso! Echó bolas sobre el suelo, estaba tirado mi hijo, risa y risa como un loco, y pegando chicos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¡Te has vuelto loco de altiro! Pero entonces en la mesa, vi del frasco del refino que yo había dejado lleno, enteramente vacío. Luego, luego me di cuenta, y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? ¡Ya me evites el refino! ¡Para que aprendas a ser bueno, voy a romperte el hocico! Y a luego con harto susto, que le hizo volver al juicio, y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo, ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No soy malo, papacito! Fue por ver a mi mamita, como cuando habla contigo. Fue pa' que ella me besara, y me hiciera hartos cariños. Desde entonces, ya no tomo, aunque ande con los amigos. No es por hacerles desaigre, pero ya no soy del vicio. Y cuando quiero rajarme, porque siento el gusanito de tomarme una copa, nomás me acuerdo de mi hijo, y entonces sí, ya no tomo, ¡Man, que me lleven los pingos! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video